Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el Gran Premio Mónaco porque el Principado de Mónaco niega que tenga problemas con la celebración de su Gran Premio y bueno, como sabemos el promotor de este mismo evento sale al quite acerca de los rumores recientes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, las pretemporadas siempre son un peligro, momento del año donde hay escasez de noticia pero no de público deseoso de saber y dónde, cuál sería el rumor que corre como la pólvora pasando su estado inicial de pobre comentario a prácticamente noticia con un valor de ley, bueno, en apenas una semana la Fórmula 1 tuvo que salir a desmentir un retraso del nuevo reglamento hasta el año 1023 que afirmó que algo así ni tan siquiera ha estado en la mesa de propuestas y cuyo origen se situaba la dificultad económica que tienen los equipos con cuartel central en Gran Bretaña que están sufriendo en pleno periodo de incertidumbre por el Brexit y ahora es el turno precisamente del Gran Premio Mónaco, bueno, en una obviedad que a causa de la enfermedad desconocida, coronavirus sigue presente hoy en día entre el mundo y que dependiendo del prisma del por cual se le mire, no hay apenas diferencia con lo ocurrido el año pasado, los eventos siguen siendo en su inmensa mayoría sin público las reuniones sociales están limitadas y la normalidad brilla por su ausencia en cualquier parte del planeta, bueno y no es por tanto extraño que los mismos motivos que llevaron a la cancelación del Gran Premio Mónaco en su versión 2020 como es precisamente el hecho de ser una carrera en suelo urbano, sigan presentes para 2021, de hecho no se habla solamente de Mónaco sino del trío compuesto precisamente por el mismísimo Principado, por este mismo Principado Europa, también Baku y Canadá que a cada cual con más restricciones y trabas para llevar a cabo cualquier evento bueno, las mencionadas competencias van a tener lugar entre los días 23 de mayo y 13 de junio siendo la cuarta, la quinta y sexta carrera de este año 2021 y donde las previsiones hasta la más optimista nos ven una situación bastante diferente a la actual sin embargo, el Automóvil Club de Mónaco, que es el promotor de este evento salió al quite para afirmar que las noticias publicadas en distintas páginas web así como también en redes sociales que hablan sobre una cancelación o un retraso son totalmente falsas confirmando que el Gran Premio Mónaco va a seguir teniendo lugar entre los días 20 y 23 de mayo así como también se van a llevar a cabo antes el Gran Premio Histórico precisamente del 23 al 25 de abril y el Iplix de Mónaco de Fórmula E el 8 de mayo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao